¿Qué es Alfonso Arribas? Soy un paleontólogo especialista en mamíferos extinguidos, castellano de origen y llevo 30 años trabajando en temas geológicos y paleontológicos en la provincia de Granada. Este yacimiento es importante por distintos motivos, pero básicamente porque es el yacimiento paleontológico que tiene la síntesis de la información científica de los ecosistemas terrestres de hace dos millones de años en el viejo mundo. El objetivo del proyecto no es solo seguir investigando y excavando un yacimiento paleontológico, o sea, no solo está la componente científica, sino que este proyecto va asociado desde el principio con la divulgación al público en general de temas de ciencias de la Tierra y evolución paleobiológica en el planeta y de docencia tanto preuniversitaria como universitaria. Entonces, la función de servicio público es total y absoluta. Como paleontólogo, antes de trabajar en este yacimiento que se descubrió en el año 2000, he trabajado en estos yacimientos importantes de la península ibérica, pero la primera vez que llegué a este lugar me di cuenta de que era el lugar donde se podía hacer un sueño que tenía desde joven. También, como paleontólogo científico, quiero realizar una primera estación científica de campo de ciencias de la Tierra en España. ¿Por qué? Porque muchos yacimientos tienen interés científico y está muy bien, pero este yacimiento tiene interés científico, interés docente, interés divulgativo y, aparte, está ubicado en un paisaje, una cuenca que es único en el continente europeo. El espacio dentro de lo que es la cubierta que contiene parte del yacimiento está con una museografía que ha realizado el Instituto Geológico y Minero de España, donde tenemos distintos módulos y paneles que explican la historia de la vida en el planeta desde hace 3 millones de años, hasta hace aproximadamente 900.000 años, y donde se exponen algunas réplicas de calidad científica de algunos de los fósiles más singulares que han aparecido en el yacimiento, algunas de las especies más importantes, junto con unas fichas didácticas sobre el ecosistema de la época, hace 2 millones de años, o unas maquetas que representan la cuenca de Guadís con su paisaje actual y cómo era la cuenca de Guadís hace 2 millones de años. Estas maquetas son esenciales porque nos permiten a los jóvenes y a los estudiantes que vienen explicarles y que comprendan visualmente, perfectamente, dónde estaba el yacimiento en ese ecosistema del pasado, en qué posición exacta del paisaje, y por qué en este yacimiento abundan más unos fósiles de unas especies. Entonces, todo está diseñado y pensado para que el visitante se sienta libre, se sienta en su casa, y pueda aprender sobre la vida en el pasado de la fauna ibérica de hace 2 millones de años, que es la precursora de todo lo que ocurre después en la península ibérica. Este ecosistema de fonelas es el que lleva en el tiempo el de Atapuerca, el de Orce y el de resto de yacimientos que se encuentran en el cuaternario antiguo de la península ibérica. Esto es como el origen natural de lo que ocurre después en el tiempo, hasta nuestros días. Ha sido como rematar una primera etapa de un sueño que es más largo. Se ha hecho realidad la primera parte de un sueño, pero el sueño es más ambicioso en el sentido de poder desarrollar unas capacidades sociales y culturales en torno a la geología, que sean útiles y sabemos que son queridas por los ciudadanos de este país. Este es uno de los yacimientos más importantes desde la perspectiva paleontológica del cuaternario de Europa, por la calidad de conservación de los fósiles, la diversidad de especies representada y lo que significan esas especies en el tiempo. Este es el lugar. Este es el lugar. Este es el lugar. Gracias.